Conversamos con el alcalde Freddy Rodríguez, alcalde de Plaza, que habló un poco sobre diversos temas. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, nosotros estamos con nuestro plan de Guarenas Limpia. Esta semana vamos a estar en la organización el 27 de febrero y el Torreón. Desde ayer estamos desplegados, hoy continuamos desplegados. Más de 250 obreros. Vamos a realizar un plan de bacheo en la vialidad, de iluminación, un plan de la recuperación de los ornatos. Vamos a impermeabilizar cinco edificios, que es una primera etapa, como parte del cumplimiento de nuestras formaciones electorales. Vamos a impermeabilizar el bloque seis, el bloque cincuenta y cinco, el bloque cuarenta y siete y así, en definitiva, pues, el veintiuno, el veintisiete. Nosotros también vamos a realizar una recuperación de las paradas de los ornatos. Y también vamos, pues, a reparar las casetas de basura del bloque uno, del bloque once, doce, trece y catorce. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida.